El Jaripeo R7 como si fuera Cristiano Ronaldo Y pues si sale como Cristiano Ronaldo Va a ser un agarrón viejo Pues si, la verdad el toro Yo no lo conozco, dicen que es nuevo Pero tú sabes que nunca traen Un toro por malo Pero con la bendición de Dios vamos a echarle ganas Y tratar de hacer bien las cosas el día de hoy Oye, satisfecho con lo que has hecho Dentro del mundo del jaripeo gringa Has visitado una cantidad De plazas enormes Tanto en México, en los Estados Unidos Creo que la suerte te ha sonreído Creo que eres un jinete que además la gente Ha apreciado y que bueno, pues las cosas Se te han dado, ya has hecho una historia Una huella dentro del jaripeo, ¿satisfecho Con eso? Pues me siento contento Luis, la verdad Porque pues tú sabes que viene uno Desde abajo y poco a poco Va uno sobresaliendo, la gente es la que Nos apoya, estamos Lo importante de esto es que estamos en el gusto De la gente todavía y pues Mientras la gente nos pida o la gente nos siga Pues vamos a seguir echándole ganas ¿Hasta cuándo gringa? ¿Hasta cuándo? Pues mira, yo te puedo Solo Dios sabe Yo te puedo decir que ahorita, mañana No sé, pero tú sabes que siempre La espinita está y pues Es mi gusto, la verdad Montar toros Pero tú sabes que es un riesgo También la familia a veces me lo pide Que ya, pero Pues yo creo que me siento bien A veces ya un poco, un poco También golpeado Porque pues Veinte años no son fácil Pero pues Hasta que Ahora sí que Ya uno se siente Que diga Sabes que ya me siento cansado Y le vamos a parar Mientras Vamos a echarle ganas Oye gringa Mencionaste una palabra bien importante Hace un momento La familia Y en este caminar De la historia del jaripeo Pues hay mucho La familia la deja uno En México Vienes para acá Hay soledad Hay tristeza Hay éxito Hay triunfos Hay aplausos Hay recompensa económica Cuanto se deja Dentro del mundo del jaripeo Y por ese gusto Y lo digo a ti como jinete Pero pues está también El caso de los ganaderos O está el caso De nosotros Como medios Que nos dedicamos al jaripeo Donde vamos de un lado para otro Y se quedan muchas cosas Allá atrás ¿Qué piensas acerca de ello? Pues fíjate Luis Que yo creo que Siempre la familia está en la mente Pues mi mente Yo en mi persona Siempre la traigo en mi mente A mi esposa A mis hijos Que gracias a Dios Yo los tengo aquí también En Estados Unidos Pero Pues la verdad Que también estuve solo Al principio Y es una situación difícil Porque pues Hay veces que tú sabes Que aquí es puro trabajo Y la verdad Que a mí no me daban ganas Ni de llegar a la casa Pues nadie me esperaba Pero ahorita Gracias a Dios Mira Vengo contento siempre Con la bendición de mis hijos La bendición de mi esposa Siempre con el apoyo de ellos Primero que nada Y por eso pues Vengo contento a montar Y esperemos salgan bien Las cosas hoy Una última pregunta Gringa En todo este camino En todos estos 20 años Hay algo De lo cual Te hayas arrepentido Pues La verdad no Nunca me arrepentiré De todo lo que he hecho Porque Pues como todo En el jaripeo Hay errores Que se pagan caros Y la verdad A mí me han tocado Pues también Me han dado bien duro Los toros Pero también me han dado Muy buenas Gracias a Dios Y no me arrepiento Porque pues gracias a Dios Aquí estamos todavía Con la gente que me sigue Pocos o muchos Pero sé que son de corazón Y pues más que nada Tengo a mi esposa A mi familia Es lo más importante Para mí Gringa Te felicito Toda la suerte El día de hoy Para tu monta Y bueno Mándale saludos Al público Que como siempre Te sigue Y que te ha acompañado Durante toda tu carrera Pues saludos A toda la gente Que nos sigue Aquí andamos La gringa de Tucumán Para siempre Para ustedes Saludos Jaripeo de las estrellas De mi compa Luis de Ánimo Siete brincados Señores No hay problema Su la chica Que un escorne De la cubana Lupa magna Lupa magna Y un aplauso A los escuchos Que el buen Un abrazo Un beso Muchacho Vaya 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 ¡Suscríbete! ¡Un aplauso! ¡Hoy es mucho! ¡Que por el aplauso bonito muchachos! ¡Vaya, vaya, vaya! Ahí cayendo, primero para ir a la mano. Aguantense, asegúrese con otro. Jaripeo de las estrellas con Luis de A.